A pesar del apoyo monolítico de toda la estructura del partido en la capital, del respaldo recibido por el liderazgo nacional del PRD y de todo el apoyo político económico posible y que en lo partidario y personal le ofrecimos la persona que otentaba la candidatura a alcalde en una acción injustificable frente a los valores y principios que debe enviar el accionar de cualquier ciudadano que pretenda servir al país desde una función pública, de manera introspectiva e irresponsable, no comunicó en el día de ayer en una escuelta carta que decidió no continuar encabezando nuestro esfuerzo por representar una alternativa diferente para el ayuntamiento, dejando embarcados a todos nuestros candidatos, a regidores y regidoras, a la virgencia y militancia del partido que de manera honesta confió en que sus aspiraciones a la alcaldía del Distrito Nacional eran serias y estaban inspiradas en los mejores propósitos para la ciudad y para el Partido Revolucionario Dominicano. En este orden, y en vista de que el Partido Revolucionario Dominicano tiene el deber de continuar representando los intereses de miles de ciudadanos de la capital que ven en nuestra bandera un camino para hacer realidad sus nobles esperanzas, hemos decidido apoyar la candidatura de Domingo Contreras con la alcaldía de Domingo Contreras